Baby, Alex Brocha, AP Records, su sentimiento, Paris Studio Baby That's right, aquí Alex Brocha representando lo que es real, AP Records, Paris Studio Aquí no hay biking papá, aquí lo que hay es verdadera esencia Número uno papá, aquí se hace música con clase, no se hace porquería ni basura Al que no le guste, ese fue un museo, AP Records Hace tiempo que no hablamos, es cosa del destino Y que como te trata ese hombre, si en verdad como mujer te responde No es lo mismo tratar que costumbre, no es lo mismo ver la luz que te alumbre Él te regala rosa, como yo decía, y tú le das amor y no te respondía Solo quiere jugar contigo en la cama, pero no te trata como una dama Él te regala rosa, como yo decía, y tú le das amor y no te respondía Solo quiere jugar contigo en la cama, pero no te trata como una dama Indiescita bella Indiescita bella Dime como te ha ido Hace tiempo que no hablamos Es cosa del destino Indiescita bella Dime como te ha ido